Música Queridos hermanos, soy el Padre Ángel Espinosa de los Monteros, un saludo, esperando estén muy bien Todo el mundo sabe que yo me dedico mucho a hablar con los jóvenes, con los matrimonios Y me acaban de hacer esta pregunta muy interesante Padre, ¿cómo conquistar a una persona? Por supuesto que hay 20 mil maneras, ¿no? Y cuando le preguntas a una persona, oye, ¿cómo conquistaste a tu mujer? ¿Cómo conquistaste a tu marido? Un chocolate, una flor, un evento, un baile La saqué delante de todo el mundo, le dije que era preciosa, que era muy guapo Solo Dios sabe cómo conquistaste a tu mujer con cariño, con actos de servicio Pero ¿sabes qué? Hoy quisiera decirte una cosa importante Dicen los mejores terapeutas y psicólogos del mundo Que no se conquista a una persona para siempre Amar es vivir en una actitud de continua conquista Cuando una persona está conquistando a otra Ofrece la mejor versión de sí mismo Soy atento, soy delicado, soy cariñoso, caballeroso, delicada, etc, etc La mejor versión de mí mismo la ofrezco cuando estoy conquistando a una persona Y por tanto, ¿cuál es mi mejor consejo? No se conquista a nadie definitivamente A nadie Amar es vivir en una actitud de continua conquista Te sigo conquistando Piensen que hay dos tipos de divorcios Los que se divorcian a los tres años de casado No hombre, eso no fue amor, fue calentura No se dieron cuenta, no se conocieron No se dieron cuenta de sus defectos No, fue calentura En cambio, divorcios después de 25 y 30 años Pues no que ya la habías conquistado Como dice la canción, me dediqué a perderte Yo te puedo conquistar Y después de 30 años te puedo perder Porque se me olvidó Que a una persona no se le conquista para siempre Se vive continuamente conquistándola ¿Quieres conquistar definitivamente y para siempre? Cómprate un perro A un perro, a ese sí Avientale un hueso sucio Avientale un trapo para que se acueste Échale tres croquetas Su plato de agua Ráscale tres veces la panza Y tienes perro para toda la vida Te puedes dar el lujo de llegar a tu casa A las 12 de la noche Y cuando viene a saludarte Le dice, sáquese Para afuera Aquí no se entra Y el perro igual seguirá moviendo la cola Sacando la lengua Y al día siguiente poniéndote las patas encima Porque así son los perros Las personas no son así Tenemos hormonas Sentimientos Depresiones Días Altas y bajas Complicaciones Muchas situaciones adversas Y por tanto No se conquista a nadie para siempre Se vive continuamente conquistando ¡Gracias! 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 ¡Gracias!